Bienvenidos a Psicología, una travesía auditiva que nos llevará a través de la evolución de la psicología, desde sus raíces filosóficas hasta las corrientes modernas. Somos Academy Explorer, y en cada episodio, descubriremos juntos las vidas, teorías y legados de los grandes pioneros de la psicología. Desde los antiguos conceptos de Galeno hasta las contemporáneas investigaciones en psicología social, cada capítulo desentrañará cómo estas mentes brillantes han contribuido a nuestro entendimiento actual de la conducta y la mente humana. Prepárate para sumergirte en historias fascinantes, descubrimientos revolucionarios y momentos trascendentales que han definido el camino de la psicología. Acompáñame en este viaje de exploración, reflexión y descubrimiento. ¡No te lo pierdas! Entre todas las ciencias, la psicología es quizás la más misteriosa para el público en general y la más propensa a malentendidos. Aunque su lenguaje e ideas han infiltrado la cultura cotidiana, la mayoría de las personas tienen sólo una idea vaga de lo que trata el tema y lo que realmente hacen los psicólogos. Para algunos, la psicología evoca imágenes de personas con batas blancas, ya sea trabajando en una institución para trastornos mentales o realizando experimentos de laboratorio con ratas. Otros pueden imaginar a un hombre con acento centroeuropeo psicoanalizando a un paciente en un divano, si se deben creer los guiones de películas, planeando ejercer alguna forma de control mental. Aunque estos estereotipos son una exageración, hay algo de verdad en ellos. Quizás es la amplia gama de temas que caen bajo el paraguas de la psicología, y la desconcertante variedad de términos que comienzan con el prefijo psico, lo que crea confusión sobre lo que implica la psicología, es poco probable que los propios psicólogos estén de acuerdo en una única definición de la palabra. Psicología proviene del antiguo griego psyche, que significa alma o mente, y logia, un estudio o relato, que parece resumir el amplio alcance del tema, pero hoy la palabra describe con mayor precisión la ciencia de la mente y el comportamiento. La nueva ciencia La psicología también puede verse como un puente entre la filosofía y la fisiología. Donde la fisiología describe y explica la composición física del cerebro y del sistema nervioso, la psicología examina los procesos mentales que ocurren dentro de ellos, y cómo estos se manifiestan en nuestros pensamientos, habla y comportamiento. Mientras que la filosofía se ocupa de pensamientos e ideas, la psicología estudia cómo llegamos a tenerlos, y qué nos dicen sobre el funcionamiento de nuestras mentes. Todas las ciencias evolucionaron a partir de la filosofía, aplicando métodos científicos a preguntas filosóficas, pero la naturaleza intangible de temas como la conciencia, la percepción y la memoria significó que la psicología tardó en hacer la transición de la especulación filosófica a la práctica científica. En algunas universidades, particularmente en los Estados Unidos, los departamentos de psicología comenzaron como ramas del departamento de filosofía, mientras que en otros, especialmente en Alemania, se establecieron en las facultades de ciencias. Pero no fue hasta finales del siglo XIX que la psicología se consolidó como una disciplina científica en sí misma. La fundación del primer laboratorio del mundo de psicología experimental por Wilhelm Wundt, en la Universidad de Leipzig en 1879 marcó el reconocimiento de la psicología como una materia verdaderamente científica, y como una que estaba abriendo nuevos caminos en áreas de investigación previamente inexploradas. En el transcurso del siglo XX, la psicología floreció, todas sus principales ramas y movimientos evolucionaron. Como con todas las ciencias, su historia se basa en las teorías y descubrimientos de generaciones sucesivas, y muchas de las teorías más antiguas siguen siendo relevantes para los psicólogos contemporáneos. Algunas áreas de investigación han sido objeto de estudio desde los primeros días de la psicología, experimentando diferentes interpretaciones por las diversas escuelas de pensamiento, mientras que otras han entrado y salido de favor, pero cada vez han ejercido una influencia significativa en el pensamiento subsiguiente, y han generado ocasionalmente campos completamente nuevos para la exploración. La forma más sencilla de abordar el vasto tema de la psicología por primera vez es echar un vistazo a algunos de sus principales movimientos. Estos ocurrieron en un orden aproximadamente cronológico, desde sus raíces en la filosofía, pasando por el conductismo, la psicoterapia y el estudio de la psicología cognitiva, social y del desarrollo, hasta la psicología de la diferencia. Dos enfoques. Incluso en sus primeros días, la psicología significaba cosas diferentes para diferentes personas. En los Estados Unidos, sus raíces estaban en la filosofía, por lo que el enfoque adoptado era especulativo y teórico, tratando conceptos como la conciencia y el yo. En Europa, el estudio estaba arraigado en las ciencias, por lo que se enfatizaba en examinar procesos mentales como la percepción sensorial, y la memoria bajo condiciones de laboratorio controladas. Sin embargo, incluso la investigación de estos psicólogos más orientados científicamente estaba limitada por la naturaleza introspectiva de sus métodos. Los psicólogos, pioneros como Hermann Ebbinghaus, se convirtieron en el objeto de sus propias investigaciones, limitando efectivamente la gama de temas a aquellos que podían observarse en sí mismos. Aunque utilizaban métodos científicos y sus teorías sentaron las bases para la nueva ciencia, muchos de la siguiente generación de psicólogos encontraron sus procesos demasiado subjetivos, y comenzaron a buscar una metodología más objetiva. En la década de 1890, el fisiólogo ruso Iván Pavlov llevó a cabo experimentos que resultaron críticos para el desarrollo de la psicología tanto en Europa como en los Estados Unidos. Demostró que se podía condicionar a los animales para producir una respuesta, una idea que se desarrolló en un nuevo movimiento conocido como conductismo. Los conductistas sentían que era imposible estudiar procesos mentales de manera objetiva, pero encontraron relativamente fácil observar y pedir el comportamiento, una manifestación de esos procesos. Comenzaron a diseñar experimentos que se podrían realizar bajo condiciones controladas, primero en animales, para obtener una idea de la psicología humana, y más tarde en humanos. Los estudios de los conductistas se concentraron casi exclusivamente en cómo el comportamiento es moldeado por la interacción con el entorno, esta teoría de estímulo-respuesta se hizo conocida a través del trabajo de John Watson. Nuevas teorías del aprendizaje comenzaron a surgir en Europa, y los Estados Unidos se atrajeron el interés del público en general. Sin embargo, casi al mismo tiempo que el conductismo comenzó a surgir en los Estados Unidos, un joven neurólogo en Viena comenzó a desarrollar una teoría de la mente que iba a revolucionar el pensamiento contemporáneo, e inspirar un enfoque muy diferente. Basado en la observación de pacientes e historias clínicas en lugar de experimentos de laboratorio, la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud marcó un retorno al estudio de la experiencia subjetiva. Estaba interesado en recuerdos, desarrollo infantil y relaciones interpersonales, y enfatizó la importancia del inconsciente en la determinación del comportamiento. Aunque sus ideas eran revolucionarias en ese momento, fueron rápidamente y ampliamente adoptadas, y la noción de una cura mediante el habla continúa dentro de las diversas formas de psicoterapia hoy en día. Una ciencia influyente. Las muchas ramas de la psicología que existen hoy en día abarcan todo el espectro de la vida mental y el comportamiento humano y animal. El alcance general se ha extendido para solaparse con muchas otras disciplinas, incluida la medicina, la fisiología, la neurociencia, la informática, la educación, la sociología, la antropología e incluso la política, la economía y el derecho. La psicología se ha convertido quizás en la ciencia más diversa. La psicología continúa influenciando y siendo influenciada por las otras ciencias, especialmente en áreas como la neurociencia y la genética. En particular, el argumento de naturaleza versus crianza que se remonta a las ideas de Francis Galton de la década de 1920 continúa hasta el día de hoy. Recientemente, la psicología evolutiva ha contribuido al debate explorando rasgos psicológicos como fenómenos innatos y biológicos, que están sujetos a las leyes de la genética y la selección natural. La psicología es un tema enorme y sus hallazgos nos conciernen a todos. En una forma u otra, informa muchas decisiones tomadas en el gobierno, empresas e industria, publicidad y medios de comunicación masiva. Nos afecta como grupos e individuos, contribuyendo tanto al debate público sobre cómo están o podrían estar estructuradas nuestras sociedades como a diagnosticar y tratar trastornos mentales. Las ideas y teorías de los psicólogos se han convertido en parte de nuestra cultura cotidiana, hasta el punto de que muchos de sus hallazgos sobre el comportamiento y los procesos mentales ahora se ven simplemente como sentido común. Sin embargo, mientras que algunas de las ideas exploradas en psicología confirman nuestros sentimientos instintivos, muchas otras nos hacen pensar de nuevo, los psicólogos a menudo han sorprendido e indignado al público cuando sus hallazgos han sacudido creencias convencionales y de larga data. En su corta historia, la psicología nos ha brindado muchas ideas que han cambiado nuestra forma de pensar, y que también nos han ayudado a entendernos a nosotros mismos, a otras personas y al mundo en el que vivimos. Ha cuestionado creencias profundamente arraigadas, descubierto verdades inquietantes y proporcionado ideas y soluciones sorprendentes a preguntas complejas. Su creciente popularidad como curso universitario, es una señal no sólo de la relevancia de la psicología en el mundo moderno, sino también del disfrute y la estimulación que se pueden obtener al explorar la riqueza y diversidad de un tema que continúa examinando el misterioso mundo de la mente humana. Hemos llegado al final de nuestro primer episodio de psicología. Gracias por unirte a la exploración continua de las figuras emblemáticas y los momentos definitorios que han moldeado el mundo de la psicología. Cada historia que compartimos nos acerca más a comprender la complejidad de la mente humana, y nos inspira a reflexionar sobre nosotros mismos y el mundo que nos rodea. No olvides sintonizarnos en el próximo episodio, donde continuaremos desentrañando los misterios de la psicología, su historia y su impacto perdurable. Recuerda, puedes encontrar todos nuestros episodios anteriores, y más recursos en nuestro canal de YouTube Academy Explorer. Y si te gusta lo que has escuchado, considera suscribirte al canal, destrozar el botón me gusta y compartirlo con amigos. Tu apoyo hace que este viaje sea aún más gratificante. Hasta entonces, sigue curioso. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.